Estas son las cosas que me hacen olvidar. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Si quieres sentirte feliz, si quieres sentir amor, si quieres ser una mujer feliz, quédate aquí en mi canal, en mi mundo, en el mundo de la Egi, donde siempre encontrarás un video lleno de amor que te hará sentirte feliz. Feliz, feliz, feliz. Así vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a cuidarnos y sobre todo vamos a ser felices. Besitos mundo. Hola, hola, amigos, amigos, aquí estoy con ustedes. Llegó la Egi y te invito a que vengas a mi mundo, el mundo de la Egi. Y estoy en este lugar precioso y ahí como ustedes ven está el señor Frankie. Dice hola, amigos, amigos. Hola, amigos, amigos. Estamos en Staten Island. We love you. We love you, amigos. Ay, para que ustedes vean a Frankie lo bello y hermoso que es. Miren. Hola, amigos. Ay, tan bello. Eso es para que ustedes vean lo hermoso que es mi marido que me trae a donde quiera porque le pedí venir aquí. Estamos hoy en la casa de Staten Island en New York y le dije, baby, yo quiero ir a este lugar para hacerle un video a ustedes. Así que los invito a que se queden en mi mundo. Si es primera vez que pasas por este canal, te invito a que quedes en nuestra casita de YouTube, en nuestra familia. Que te aseguro que nunca vas a estar aburrida, nunca vas a estar sola y vas a sentirte siempre muy feliz. Y hoy les voy a hablar de eso exactamente. Pero antes de empezar este video, quiero decirles que ya ustedes me conocen, los que me siguen hace tiempo. Mi canal es un canal familiar, es un canal donde se respeta a todo el mundo, pero aquí se habla de todo. Porque este es un canal completo. La Egi llegó a YouTube a decirle al mundo y al universo que las personas después de los 40 y algo, que para muchas personas ya eran viejos, que ya no tenían que hacer nada en esta vida. A decirle que aquí estamos, que aquí estamos para decir presente y que la mujer cuarentona, cincuentona, sesentona, setentona, ochentona, noventona y cientona tiene el mismo derecho de ser feliz y de vivir. Pues el video de hoy es el sexo en la edad madura. Y muchos de ustedes se estarán preguntando eso, pero tal vez tienen un poquito de miedo en preguntar o leer. Pues aquí está la Egi para decirle y allá ustedes están viendo a Frankie. Miren, les voy a decir algo. Antes era como un tabú que la mujer sintiera deseos de decirle a su compañero, quiero amarte, me hace falta estar contigo. Pero quiero decirles a ustedes que lo primero que nosotros tenemos que ser es ser personas inteligentes en nuestra madurez y entender que eso es algo más de la vida. El sexo, el amor es parte de nuestra vida. Las mujeres y los caballeros necesitan también esa parte. Muchas mujeres piensan que después de los cuarenta y tanto la vida tiene que cambiar, tiene que ponerse más seria, tiene que poner la vida más amargada, como yo siempre digo. Les voy a decir que muchas mujeres tienen un tabú y después de los cuarenta y tanto empiezan a criticar a otras mujeres que son o mayores o menores que ellas, pero se visten ajustados, se visten juveniles, les dicen que son ridículas, les dicen que esto, que lo otro. Hay un montón de nombres que le dicen que nos queremos hacer la jovencita y me incluyo porque yo soy una cincuentona feliz. Yo soy una cincuentona que no me importa lo que nadie opine. A mí me importa ser feliz yo porque Dios me dio esta vida a mí. Yo soy la dueña de mi vida y yo decido qué es lo que hago de mi vida y cómo lo hago. Y gracias a Dios soy así porque soy una mujer plena y feliz en todos los sentidos. Quiero invitarte a mi mundo porque tal vez tú eres una mujer que se deja dominar por la familia, por amigas, por compañeras de trabajo, que ellas están amargadas, que ellas están desilusionadas, que ya ellas decidieron que la vida después de los cuarenta y pico tiene que cambiar, ser diferente, amarrar la sonrisa, amarrar la cara, amarrar el alma y amarrar el corazón. Esas mujeres que piensan así, ya piensan que después de los cuarenta y tanto ya no tienen que tener sexo. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya tuvieron sus hijos, ya tuvieron su familia, el hombre que espere allá, ella por acá, él por allá. Disculpen que hay muchas policías por aquí. Y eso es el error más grande que hay. Cuando una mujer tiene su compañero, cuando una mujer se siente amada, cuando una mujer ama, se siente una mujer feliz, se siente una mujer sexy, sensual, porque tiene relaciones con su compañero, con su esposo, con su novio, con su amigo, con quien quiera y va a tener una ilusión diferente. Yo soy partícipe de las mujeres que piensan que la mujer viuda, la mujer divorciada, tiene todo el derecho de volverse a casar. Porque yo siempre digo que lo más importante es que cuando tú tengas una pareja, le sea fiel, lo ames, lo quieras, lo cuides. Si cae en un hospital, atenderlo. Dar el 50% siempre en la relación. Pero ¿de qué te vale? Si tienes un esposo, un novio o un compañero, tratarlo mal, ser infiel y después cuando se muera, hacerte la santa y decir que no te vas a casar más. En vida es cuando hay que hacer las cosas y quiero que ustedes entiendan que en vida es cuando nosotros necesitamos que nos amen, que nos quieran y que nos respeten. Así que si eres una mujer viuda, una mujer madura y fuiste buena con tu marido, le fuiste fiel, lo cuidaste y compartiste con él lo bueno y lo malo. Si quieres y deseas tener una nueva vida al lado de otro compañero y seguir siendo feliz, es tu vida y tú eres quien decide eso por ti. Eso no es nada malo, eso no es fallarle, porque si tú te hubieras muerto y él hubiera seguido vivo, tal vez necesitaba una compañera, una mujer, una amiga para terminar los días en su vida. Y si eres divorciada, te digo lo mismo, haz tu vida, porque tal vez ese compañero que tú tenías, ese esposo, se divorció de ti, se fue con otra mujer, se está divirtiendo, está gozando la vida, está gozando la papeleta, como siempre se dice, y tú estás en la casa llorando, amargada, sufriendo, porque el amor de tu vida se fue con otra mujer. El amor de la vida de una mujer es ese hombre que te cuida, que te acompaña, que te es fiel, que es bueno. En mi caso, Frankie, yo pienso que es el amor de mi vida, porque es el hombre que me ama, que me respeta, que me cuida, que me acompaña, que da su vida por mí. Y cada día, en cuatro años y medio, si estamos en el 2019, es, yo pienso, y yo quiero creerlo, y hasta ahora lo siento, que Frankie es el amor de mi vida. El amor de tu vida no es ese hombre que te maltrata, que te engaña, que te es fiel. ¿Qué importa que seas el único amor que hayas tenido? ¿Qué importa que seas el único hombre que ha estado contigo si no te respetas, si tienes una vida miserable? Pues eso también quiero aclararles en este video. El amor, como dice ahí atrás, es cuando la persona te cuida, te valora, y no te hace llorar. La persona que te hace llorar, no te ama, no te quiere, no te respeta. Entonces, tú no tienes por qué estar encadenada en una jaula de una persona que no te quiere, no te ama, y no te respeta. Así que hoy es el día, mujer, que estás viendo este video, y hoy es el día que tal vez tú cambies de pensar. Recuerda que la vida es hermosa, pero la vida es muy pequeña. Y tenemos que vivir nosotros para nosotros, para poder después dar amor y poder cuidar a otras personas. También las mujeres, algunas veces, dejan de vivir, dejan de tener sus compañeros, de atender su cartón, por eso le hacen bingo, cuando solamente están dedicadas a los hijos, a los nietos, y ellas piensan que no tienen derecho a seguir viviendo. Lo que pasa, y lamentablemente, que después cuando los nietos crecen, ya no quieren salir con ustedes, porque ya están viejas, porque ya están viejos, hacen su vida, se casan, tienen su familia, estudian lejos, se van lejos, y ustedes ya se quedan solitas y solitas en un apartamento, y están amargadas, sufridas, porque dejaron de vivir. Yo siempre digo que tenemos que ser madre, que tenemos que ser abuela, pero también tenemos que ser mujer. Ser mujer no importa la edad que tú tengas. Tú puedes disfrutar, tú puedes tener una vida amorosa, bonita, y el sexo. En la edad madura es todavía más interesante porque hay mucha experiencia. Y quiero decirles a ustedes que es lindo, es hermoso amar y tener una persona a nuestro lado, que nos abrace, que nos quiera, que nos bese, que nos apapache, que nos regale una flor, que esté con nosotros, porque la vida en soledad no es buena, porque la vida sin una compañía no es buena. Muchas personas dicen, no me hace falta más casarme, no me hace falta más un compañero. Y yo quiero decirles a ustedes, y respeto a las mujeres y los caballeros que no quieran casarse. Yo respeto, porque de eso se trata el canal de la EGI, de respetar todo. Solo estoy hablando lo que yo pienso, y quiero decírselos a ustedes, porque tal vez tú que me estás mirando, eres una señora muy honesta, muy decente, muy buena, has luchado toda la vida, se te murió el esposo, sientes mucha soledad, pero tienes miedo que tus hijos, tus nietos, tu familia, tus vecinos, tus compañeras de trabajo, piensen que tú estás en un error si tú le haces caso a un compañero. Yo quiero decirles a ustedes que yo he tenido familiares y amistades que son personas mayores, y realmente han encontrado una pareja y han terminado su vida acompañados, contentos, viajando, y es parte de la vida. El sexo en la madurez es lo mismo que en la juventud. Por eso siempre en mi canal le digo a ustedes que lo más importante es cuidarnos, valorarnos, querernos, sentirte mujer, sentirte sexy, sentirte sensual. No importa la edad que tengas, no importa el size que tengas de tamaño, no importa tu color, tu religión, no importa nada. Yo quiero decirles a ustedes que mi canal es un canal libre, libre como este lugar que estamos aquí, que cree en eso, en el amor. No importa mujer que tengas una ruguita, no importa que tengas una cicatriz, no importa que tengas peca, no importa que tengas nada. Lo importante es que te ames, que te quieras, que luches cada día por ti, que no venga nadie a complejarte por una línea de expresión, que no venga nadie a criticarte y a querer que tú te quedes en el suelo porque tienes una peca, porque tienes una mancha, porque tienes una cicatriz, porque tienes barriga o porque no tienes las pompis bien grandotas. Dicen que es más peligroso las cosas chiquitas que algunas veces las grandes. Y quiero decirles a ustedes una cosa, la EG, la EG es un SAE medio. Yo tengo cuerpecito de muchacha y yo no tengo la culpa, porque para eso me cuido, hago ejercicio, como saludable y vengo con todo eso porque las quiero a ustedes poner a todas lindas, bellas y preciosas para el verano que viene, se me pongan trajes de baño toditas. Miren, les voy a decir, yo soy SAE medio, yo no soy voluptuosa atrás, yo no soy SAE 38C en mis senos y soy una mujer medio. Ni soy delgadita, ni soy esa mujer voluptuosa, pero soy un volcán. Soy de esas mujeres que mira, que mira. Soy de esas mujeres que es muy pícara, soy de esas mujeres que es muy feliz con ella misma. Soy de esas mujeres que no me interesa llegar a un lugar y que hay algunas mujeres con tremendos cuerpazos porque cuando llega la X se mueve el cielo, se mueve la tierra y se estremece el aire porque simplemente soy así, porque simplemente soy una mujer que me amo, que me quiero, que amo el día que Dios me trajo a este mundo y a este universo. Y hoy me siento súper feliz porque soy bendecida en tener un canal grande. Y digo grande porque tengo los mejores suscriptores que puedo tener. Tengo una voz y un voto en esta plataforma de YouTube para alertar a la mujer de todas las cosas, para decirle que la vida es linda, que es maravillosa, que vale la pena vivirla. Aleja de todas esas personas que son negativas, esas personas que piensan que porque una mujer tenga una línea aquí, que porque una mujer tenga una manchita, que porque una mujer tenga un poquito de papada, que porque una mujer tenga esto, lo otro, tiene que sentirse mal. Tiene que ser como ella quiere. Nadie tiene que ser como nadie quiera. Cada persona es dueña de su vida y cada persona hace lo que le da la gana porque esa es su vida. Y no ha nacido una mujer más linda que tú. Nunca van a ser una mujer más importante y más linda que tú eres la mujer que me estás mirando. Y le pido a cada mujer que vea este video que le dé share en sus redes sociales porque tú también vas a hacer la diferencia. Porque hay muchas mujeres en una burbuja cerrada pensando que su vida no tiene sentido, que ellas no valen nada. Tal vez porque tienen unas rugas, que tienen papadas, porque no tienen unas pompis grandes, porque no tienen unas chichis grandes. Quiero decirte a ti, mujer, que todas somos diferentes, pero todas somos hermosas. Todas somos lindas. Y el canal que yo tengo es para enseñarles a ustedes consejos de belleza, para enseñarles que se pongan cada día más bonitas, para darle autoestima y para quitar ese tabú que hay. Esas mujeres que dicen las arrugas, las manchas, las picas, las líneas de expresión. Nada. Tal vez esa persona es más fea que tú que te está diciendo eso. No le hagas caso a nadie. Sean mujeres guerreras. Sean mujeres que sepan contestar. Que cuando una amiga, una vecina, una compañera de trabajo o cualquier persona te dice, pero mira, creo que debes de bajar de peso porque estás muy gorda. O tal vez te diga, mira niña, tienes la cara pecosa y te ves fea. Ahí es donde tienes que contestarle lo que se merece y lo que tú quieres contestarle. Porque yo siempre digo que la persona que a ti te ofende sabe que va a recibir lo mismo. Porque la EG siempre dice que yo creo mucho en Dios, pero también creo en el karma. Y que todo lo que tú dices, todo lo que sale por tu boca, es lo que vas a recoger. Que no es decir yo creo en Dios y abrir la boca y echar veneno. Porque allá arriba está él mirándote el veneno que está saliendo de tu boca y te lo va a poner en tu boca de nuevo y en tu vida. Y este video es un poco fuerte, pero es un video que yo sé que va a ayudar a muchas mujeres. No te calles. Aprende a decir no y aprende a decir sí. Que nadie venga a complejarte por nada. Que nadie quiera burlarse o hacerte bullying. Y este video quiero también que tengan cuidado con las niñas y que no se dejen decir nunca nada de nadie. Porque por eso pasan muchas cosas, porque hay mujeres y niñas débiles. Hay mujeres que son débiles, que viene otra con el veneno en su boca y le dice eres fea, tienes esto, tienes lo otro. Y la mujer agacha la cara y la venenosa se va con el gusto de que te envenené el alma. A mí no me envenena el alma nadie. La Egi es una mujeraza. La Egi nació con una gracia de Dios y de la vida. Y yo sabía que yo venía con una misión. Aparte de ser la reina, soy la reina de YouTube. Porque muchas mujeres en mi canal se han dado cuenta lo hermosa, lo linda, lo importante que eres tú que me estás mirando. Y quiero eso para el universo entero. Y no me va a parar nadie, me va a parar en mi canal. Yo sé que voy a llegar muy lejos porque Dios está conmigo. Porque Dios conoce mi conocimiento. Porque Dios conoce mi corazón y mis sentimientos. Así que este video lo he hecho con toda la emoción de mi corazón en este lugar hermoso que estoy donde he dejado hablar más que mi corazón, mi alma para ustedes. El sexo en la edad madura es igual que cuando tú eras joven. Amate mujer, siéntete linda, quítate tu ropa. El cuerpo es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Es como la capa que cubre todos nuestros órganos y todos nuestros sentimientos. Tienes que amarte. El querer a tu cuerpo no te hace una mujer mala. El tener relaciones sexuales no te hace una mujer mala. Eso es amar y que te amen. Disfruta, ama, goza. Haz lo que tú quieras con tu pareja porque eso es el amor también. Yo tengo 57 años y estoy en el 2019. Yo me siento joven porque me siento joven. Estoy saludable porque me cuido, gracias a Dios. Y yo disfruto mi sexo con mi pareja porque lo amo, porque me gusta, porque lo quiero. Y me siento una mujer plena. Y con esto no hago nada malo. Con esto no hacemos nada malo. Y Frankie es un hombre de 61 años. Está fuerte, está feliz, está contento. Y eso es lo único que importa en una relación. El tú ser feliz, el tú hacer feliz a otra persona y disfrutar también en la edad madura. El sexo como éramos jóvenes. Porque no hay ninguna diferencia. No oigas personas negativas, no oigas personas que no les importa nada, solamente soltar veneno. Hay personas venenosas que solamente disfrutan y son felices cuando tiran el veneno directo de su boca para hacer sentir mal a otras porque simplemente esa es la única vida que tienen. Así que si eres una cincuentona, cuarentona y demás por allá y estás disfrutando el sexo, felicidades. Pónganse ropa bonita, pónganse limpiencita, siéntanse bonita. Cuídense mucho aquí en mi mundo de la EGI y si eres una mujer o un caballero y estás atada a no amar y que no te amen por el que dirán, no te preocupes de eso. ¿De quién es esta vida? Esta vida es tuya y tú puedes hacer lo que tú quieras mientras que tú no le hagas daño a nadie. Siempre cuidándose, siempre sabiendo con la persona que vas a tener una intimidad y cuando hablo de estas cosas no te digo que tengas sexo con cualquier persona. Te estoy diciendo tener una relación, una relación amorosa donde disfruten la vida, donde viajen, donde coman junticos, donde puedan conversar, donde puedan compartir esta vida maravillosa. Siempre cuidándose mucho y quiero decirles a ustedes que no se tienen que sentir mujeres traumadas si fracasan en un matrimonio o en una relación. Tienen que seguir adelante y tienen que ser positiva y saber que tal vez no te fue bien una vez o dos o tres, pero tal vez la cuarta te va muy bien. Que todos los hombres y todas las mujeres no son más malas. Simplemente trata de buscar la persona correcta que vaya contigo. Yo encontré a Frankie y Frankie me encontró a mí hace cuatro años y medio y somos la pareja que yo diría perfecta. Tal vez nos tardamos en encontrarnos uno al otro, pero en la vida todo llega porque siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto. Desearles a los ex que sean felices también, que encuentren su pareja ideal y vivir en paz, vivir en armonía es una de las claves que te va a llevar a ser una mujer o un caballero feliz. Este video he tratado de hacerlo lo más bueno que he podido hacerlo, lo más sencillo a la vez, pero si va con mucha honestidad de mi parte. Y decirte que ames, que te dejes amar, que sean felices, que aléjense de las personas tóxicas y esas personas que hay tantos problemas en la vida, hay tanta guerra, hay tantos niños muriéndose de hambre. Hay tantas personas en un hospital queriendo vivir y todavía hay personas que se atreven a criticar, personas que puedan tener una línea de expresión. Yo me quito mi maquillaje, yo me quito toda mi ropa y como yo sea y como yo esté, yo le doy gracias a Dios, a la vida y al universo de ser la mujer que soy. Me amo, me quiero, me gusta y no ha nacido, oiganme bien, no ha nacido la mujer o el hombre que llegue a mi vida y me haga sentir mal porque me diga que yo tengo esto o tengo lo otro. Porque simplemente me sonrío y digo, aquí hay mucha mujer para oírte a ti que simplemente no existe. Así que este video es hasta aquí, espero que les haya gustado, me gustaría que me dejen debajo de este video. Si te gustó el video, los voy a dejar con una foto que me voy a tomar aquí con Frankie. Sean felices, amen la vida, vivan cada día como si fuera el último. Aquí siempre estoy todos los días para ustedes hasta que Dios me dé vida y me dé salud. Te invito, si es primera vez que pasas por este canal, te invito que te quedes al mundo de la EG, donde siempre te hablo con mi alma, donde siempre vas a ver cosas que tal vez no has visto y has escuchado. Pero con mucho respeto, siempre estaré aquí para todos ustedes. Y recuerda, me gustaría que le dieran share a este video en sus redes sociales para que otras mujeres, otros caballeros que tal vez están viviendo en una soledad, pensando que si vuelven a amar o aman, están cometiendo un pecado. El único pecado que se comete en la vida es decir, creo en Dios y simplemente hacer el mal. Ese es el pecado más veneroso que existe en el universo. Y recuerden que el voz que está ahí arriba es nuestro Dios y Él sí no se le puede engañar y a Él sí no se le puede burlar. Y recuerden el karma, todo lo que dices, todo lo que haces, se te regresa y muy mal. Así que traten de cada día dar amor, dar paz, dar felicidad y criticar menos. Porque cuando tú apuntas con un dedo, mira, tres dedos te están apuntando a ti. Amen, tengan sexo, disfruten, vivan la vida y sean felices con su pareja. Besitos, las quiero y los quiero. Y aquí ahora voy a buscar al amor de mi vida, a Frankie. Guapetazo que es mi Frankie, porque miren, seis y tres de altura con esos ojazos azules y él no me entiende lo que estoy diciendo. Pero es candelita el condenado. Y aquí estoy con Frankie. Y esto es simplemente amar, dejarte amar, darte una oportunidad más en la vida, querer dar besito, dar cariñito. Y eso lo necesitamos las mujeres y los caballeros. ¿Verdad, bebé? Bueno, besitos. Y ahora los dejo con una foto. Pasen lindo día o linda noche según estén viendo nuestros videos. Besitos y nos vemos mañana en el próximo video. Y recuerda, sigue en el mundo de la X. Porque simplemente esto que ustedes ven aquí es el mundo de la X. Besitos mundo. Gracias.